Pero bueno, regresando al tema de Johnny, imagínate lo devastado que estaba, lo que no tenía que perder, no tenía nada que perder, que dijo, si se enteran de mi vida, si se enteran que soy un adictazo, pues que se enteren. Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente. La cifra del 2% de las mujeres violentadas no están en ese libro, violentas, perdón, creo que está en, ay no me acuerdo si lo saqué de la Organización Mundial de la Salud, lo saqué de un video justamente donde argumentaban la violencia, donde se argumenta que es el 2% de las mujeres y el 4% de los hombres que ejercen ya violencia, violencia, o sea, de matar, de herir, ¿sabes? Cabrona. Porque también se tiene esta idea de que todos los hombres son violentos y son violadores en potencia, no, todas las mujeres, no, es mamadas, son sesgos cognitivos terribles, nadie existe, nadie existe, el todos, eso no existe, ¿ok? En mente del resultado. Ay, bueno, no quiero hablar sobre, aquí Candice dice algo que me gustó mucho y tiene razón, pero no lo quiero abordar en este tema, justamente porque estamos en el chisme, pero cuando las mujeres ejercen violencia contra los hijos por los golpes que reciben, pues obviamente le estás diciendo a un niño que la violencia es la forma, ¿sabes? Entonces, no quiero juzgar a las mamás, honestamente, porque yo soy papá y tengo una esposa que es mamá y está bien culero ser papás, neta, está bien culero, es bien difícil, o sea, hoy tenemos muchísimas formas, hay, no psicología, crianza positiva, crianza respetuosa, hay muchos tipos de crianza, ¿ok? Hay muchos tipos de crianza, creo que cuando eres papá y mamá es importante que te eduques, yo me estoy educando porque, pues, la cagué, también la cagué, yo tengo que decirlo, y cuando por fin entendí que lo que estaba haciendo con mis hijos me estaba dando, ¿sabes? Como este tipo de cosas, dije, diablos, si está cabrón, y yo entiendo que hay personas que dicen, ¿cómo que nada más el 4%? Es mucho más con los feminicidios. No, mi reina, con el 4% es suficiente. Piensa en un 4%, de 100 son 4 hombres, de 1,040, de 10,400, de un millón, 4,000. ¿Sabes? De 10 millones, 40,000. De 100 millones, 400,000. No son tan poquitos. Aprenden a hacer matemáticas. Decidí la verdad, perdón, decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz, sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amor. Ahora sí, fue un colosal apoyo. Pero bueno, ¿sabes también por qué lo creo? Porque hubo un colosal no apoyo a Johnny. Hubo un colosal creerle a Amber sin evidencias. Y de pronto como que la gente dijo, ¡oh, la cagamos! Y entonces dijeron, ¡entonces ahora todos contra Amber! ¿Sabes cómo lo siento? Lo siento como estos güeyes con las torchas de, ¡sí, odiamos a esto! Pero fue el culpable. ¡Oh, tú también te odiamos! O sea, como, ¿sabes? Muñecos que van de un lado para el otro. Hay gente que no piensa. La amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros hombres o mujeres que se han encontrado en mi situación y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación. Sí, que ahorita ya, este güey ya está limpio. Y ¿saben que me quitaron el video? Tenía un video de Johnny en vivo y lo quitaron. ¡Qué lástima! Deseo reconocer el noble trabajo de la... Esta pregunta de Gisela me gusta, la voy a también leer. Sé por qué la mayoría de las personas que no estamos de acuerdo con el feminismo nos dicen machistas. Se llama deshonestidad intelectual. O sea, es el típico pensamiento de blanco o negro. Es un sesgo cognitivo. Y es, en cuanto tú no estás de acuerdo con algo que alguien está de acuerdo, entonces eres malo. Pues no está de acuerdo y simplemente no está de acuerdo y está bien. Pero se llama deshonestidad cognitiva o deshonestidad, este... No es cognitiva. ¿O sí? No me acuerdo. ¿O no era cognitiva? Intelectual. Deshonestidad intelectual, ya. La deshonestidad intelectual es no querer argumentar. Es algo tan huevón que, como es lo único que me aprendí, no me saques de ahí. Es como, es un dogma, haz de cuenta. Así te lo dijeron en la iglesia, así lo dices. Oye, ¿pero por qué? Porque así es. ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡Anticristo! No. No funciona así. O sea, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con muchos movimientos. No significa que, o sea, no estoy de acuerdo con este movimiento, soy este anti esto. No estoy de acuerdo con el otro, entonces soy del otro. Y es como de, güey, me acabas de poner en el otro que me acaban de decir que no soy de aquí, ¿en dónde estoy entonces? No, pues es blanco o negro. No, la vida no es blanco y negro, ¿ok? No. No. No.